¡Suscríbete al canal! Un buen amigo que apreciamos y ya un miembro del equipo. Tienen algún problema dental, acudan a su clínica ubicada en Avenida Sebastián Nero de Tejada, 916A, Barrio de San Bernardino. La clínica cuenta con instalaciones de primerísima calidad y el personal de trabajo está conformado por un equipo de doctores totalmente profesionales y asistentes 100% comprometidos con sus trabajos que brindan una increíble atención al cliente. One Smiles, clínica dental, conformado por dos grandes amigos Raúl Ramírez y Jesús Flores, el Timoteo. Ahora sí vamos a dar inicio al video con esta sección de calentamiento. Ahora sí, vamos a comenzar. ¡Amonos! Cámara, boludo. Me digo, hay chicas. ¡Amonos! 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 y ahí hay un chingo de piedras sueltas a demonios ¡Aguanta! ¡Casi bailando! ¡Uff! 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 ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡No carguen agua! ¡Está buenísimo! ¿Verdad que sí? ¡Está chingona! ¡Está chingona! ¡Está chingona! ¡Está chingona! ¡Falta arreglarla! ¡Casi todos van a hacer cada pinche curva de un Sharping! ¡Va a quedar bien perrón! ¡Camara! ¡Ahora vamos a empezar el descenso en Bike Park! ¡Sí, sí, sí! ¡Pedese, te quiero! ¡Voy a brindar! ¡Pero qué tal ahora un Rock and Roll! ¡Parecer un pinche descenso bien perrón! ¡Vámonos! ¡Au! ¡Ahora sí, papi! ¡Cámara, cámara! ¡Alístate! ¡Y móntate en el pinche avión para ir a darle! ¡En esta ocasión vamos a hacer un descenso con algunas tomas en lateral para que aprecien un poco mejor nuestro Bike Park! ¡Espero que les agrade! ¡Vámonos! ¡Cámara, vale dos! ¡Cámara, vale dos! ¡Dale! ¡Todo completo! ¡Completa, eh! ¡Completa! ¡Completa el pinche circuito! ¡Completa el pinche! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Primer intento Hizo falta más velocidad Primer intento Pista Me descontrolé ahí arriba Es ahora o nunca El próximo El próximo reto Que hay que superar Va a ser esta Esta mega rampa Solo me hace falta La velocidad Hoy es un buen día Para morir ¡Chinguesú! ¡Listo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No mames! ¡Ja ja ja! ¡Su pinche madre! ¡Necesito verga señores! ¡No mames! ¡Mira donde caí güey! ¡Ja ja ja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Su puta madre! ¡Ja ja! ¡Justito güey! ¡No mames! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No mames! ¡MTV Long Hill Temoya! ¡Seguimos rifando! ¡A huevo! ¡No mames güey! ¡No mames güey! ¡Y huevo! Gracias viejito por Vivir este momento conmigo Y todo Y todos los amigos de MTV Long Hill Temoya Que nos siguen en YouTube Y en Facebook ¡A huevo! ¡No mames güey! Y ¡No mames! Como caímerito güey Pues se sintió bien puto suave la caída güey ¡Pues sí güey! La última caímerito en El recibidor absorbió todo güey ¡No mames! ¡Cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames güey! ¡Ja ja ja! ¡Ah hijo de su puta madre! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah fue el mejor día de mi vida! ¡Ja ja ja! ¡No mames! ¡Vámonos güey! ¡Hajajaja! ¡No! ¡Nos mames! ¡Nos mames! ¡Nos mames!